Ok, ¿a qué hora quieres que la establezca? En 5 minutos ¿Qué mira? Porque me está observando No seas sapo Ahí hay otras personas Chao Es la mejor otra persona Me parezco Guau, se va a ver un libro Facebookero ¿Y usted quién es? ¿Le gusta? ¿Le conoce? ¿Qué? No escuché ¿El libro? ¿El libro? ¿De qué es ese libro? Guau, ya casi nace ¿Por qué me está observando? ¿Por qué no observa mejor otra persona? ¿Me parezco a alguien que conoce? ¿Por qué? No sé a quién se parece Exacto Que mira No seas sapo Ahí hay otras personas Chao Bueno ¿A quién busca? A nadie ¿Necesita ayudar? Ayuda, no sé ¿Busca a alguien más? Estoy preocupado ¿Alguien más? Es que ella es muy hostil Y este mal también Ella es buena Uff, otro salto del tiempo ¿Por qué me... ¿Qué? ¿Y ya no hay nada más? Guau ¿Por qué no observa mejor otra persona? ¿Me parezco a alguien que conoce? No, no, pero por las gafas de pronto No sé ¿Qué mira? No seas sapo Uy, bueno Ahí hay otras personas Chao Parece a mí un poco ¿Sabe que tiene el telopuerto? ¿Y este lugar qué? Es una oficina, ¿no? ¿Y usted quién es? ¿Yo? ¿A quién busca? Yo ¿Necesita ayudar? Muy filosófico, amigo Que mira No seas sapo Está observando Porque no observa mejor otra persona Ya, ya No es que todos no me... Ahí hay otras personas Aunque él es muy filosófico Busca a alguien más Estoy ocupado Ah, todo bien, todo bien Ahí facebookeando Tindereando ¿Me gusta? ¿Quieres leer mi video? Bueno, sí ¿Cómo hacemos? Y es reingante Chao Chao ¿Alguien que conoce? No sé Ya me lo preguntaste ¿Qué pasa si miro allá? ¿Qué? ¿Le gusta? ¿Quieres leer mi video? Pero ¿de qué es? Primero cuénteme de qué es Porque me está observando Porque no observa mejor otra persona No sé Porque está embarazada Y pues es interesante Es como un milagro Es algo que nadie puede explicar Si uno se pone filosófico con eso Yo te salto en el tiempo Es parecido a mí Pero... Ya No sea sapo Ahí hay otras personas Chao ¿Qué es un sapo? Alguien que salta Bueno, saltemos aquí para el otro lado ¿Y usted quién es? Yo, Oscar ¿A quién busca? ¿Necesita yo? A mí mismo ¿Ayuda? ¿Busca? Estoy ocupado ¿De pronto? Bueno, ¿y este mundo qué? ¿Por qué me está observando? ¿Por qué no observa mejor otra persona? ¿Qué? ¿Qué mira? No sea sapo Nuestro maestro Mándese la foto que está mirando Está muy bien ¿Y usted qué es? ¿Qué? Sí, sí Quiero ver el libro ¿Quiere leer el libro? Sí, quiero leer el libro Quiero verlo Quiero verlo ¿A quién busca? Aunque no sé qué es Uy, salto en el tiempo ¿Necesita yo? Sí Ahí hay otras personas Chao Bufle Terminator Saltan cada cinco segundos ¿Qué conoces? No sé Sí ¿Te pareces a todas las chicas con gafas? Con el pelo corto, cogido Bueno, entonces el experimento ¿Por qué me está aquí? ¿Qué? ¿Alguien más? Estoy ocupado ¿Quieres leer mi libro? ¿Por qué? No, ya no más Cinco minutos son muchos Miramos al Rafa ¿Alguien que conoces? No sea sapo Ahí hay otras personas Chao Este es el más grosero de todos Es Rafa Si me pusieron en este experimento monstruoso Ya, cinco minutos son muchos Y esta gente no me quiere Ya, cinco minutos Ya, seis minutos Eso es Yo no meek Los sistemas Gracias Entonces No meek Simon tragic